Bienvenidos, cápsula número 4. Hoy hablaremos de la importancia y características de la decisión. Si bien es cierto que todas las decisiones pueden orientarse por un proceso básico del circuito cerrado, también es cierto que existen diferentes métodos para llegar a una decisión y que los mismos dependerán de la importancia de la decisión. Por ejemplo, la decisión de hacer un depósito bancario a primera hora o al final de la jornada de trabajo puede ser intranscendente y, en consecuencia, puede decidirse tomando en cuenta las horas en las que los bancos están menos congestionados. Sin embargo, una decisión relacionada con la compra de una nueva compañía requerirá una investigación previa importante. Por otro lado, la importancia de una decisión está íntimamente relacionada con la posición que ocupa la persona que toma la decisión en la organización. Por ejemplo, la decisión de la mejor hora para realizar habitualmente el depósito bancario puede ser importante para el mensajero de la empresa, pero intranscendente para el gerente. Existen cinco factores que pueden resultar de gran ayuda si se analizan para evaluar la importancia de una decisión. El primero, tamaño del compromiso. Aquí está presente el factor cuantitativo relacionado, por lo general, con dinero y personas. Y el factor tiempo. En la mayoría de los casos, una decisión implica fuertes sumas de dinero, el esfuerzo de muchas personas y además puede tener un impacto a largo plazo sobre la organización. Segundo, flexibilidad de los planes. Algunos planes pueden revertirse fácilmente, mientras que otros tienen un carácter definitivo. En la medida que una decisión implique seguir un curso de acción irreversible, la decisión es particularmente importante. Tercero, certeza de los objetivos y las políticas. Algunas empresas pueden tener una política clara que indique cómo actuar frente a ciertas situaciones. En ese caso, las decisiones serán fáciles de tomar. Por el contrario, si una organización es muy cambiante o por su naturaleza, las acciones a seguir dependen de factores conocidos sólo por el personal de alto nivel. La decisión adquiere una gran importancia. Cuarto, cuantificación de las variables. Una decisión puede tomarse más fácilmente si los costos asociados con esa decisión pueden definirse en forma precisa. Quinto, impacto humano. Cuando una decisión puede perjudicar a algunas personas, la decisión es grande y debe tomarse cuidadosamente. De la misma manera, existen cinco factores que caracterizan a las decisiones. El primero es efectos a futuro. Debe tenerse en cuenta el grado de compromiso a futuro que se tendrá con la decisión que se tome. Las decisiones a largo plazo, consideradas como importantes, deberán ser tomadas a alto nivel, mientras que las de corto plazo a un nivel inferior. Segundo, reversibilidad. Esta característica hace referencia a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implicará ese cambio. Tercero, impacto. Se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se verán afectadas. Cuarto, calidad. Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, entre otros. Es decir, todos los aspectos de orden cualitativo presentes en una decisión. Y por último, quinto, periodicidad. Este factor se refiere a la frecuencia con que se toma ese tipo de decisión. Es decir, si es frecuente o excepcional. Muchos éxitos para todos y hasta la próxima oportunidad.